Al instalar la vigésima cuarta celebración del Foro de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que reunió a todos los presidentes de las altas cortes del país, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, fue claro y directo al contestarle a la guerrilla del ELN y celebrar la liberación de los seis militares, policías y dos civiles que permanecían secuestrados desde el pasado 3 de agosto. El presidente de la República fue contundente. Los que siguen hoy privados de su libertad, que ese grupo informe con precisión el estado de esas personas y indique cuándo regresarán a sus casas. Y también quiero ser claro, si queremos construir una paz con ese grupo armado, organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades que es la suspensión de todas las actividades criminales. De inmediato, desde La Habana, Cuba, donde se encuentra la delegación de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, quien entregó una extensa entrevista al programa en la mira del canal Nariño Televisión, habló de los casos de los secuestrados y de las condiciones que ellos también tienen para reiniciar los diálogos de paz suspendidos desde el mes de mayo, cuando terminó el quinto ciclo de diálogos de paz. En Colombia hay cantidad de personas que aparecen secuestradas y muchas de ellas se las endilgan al ELN. Es que en eso hay que ser muy exactos. Y esta delegación, su trabajo tiene que ver con estas liberaciones que le digo y nosotros no nos metemos con otras cosas del conflicto, porque la tarea aquí es buscarle una solución política a ese conflicto. Pero Pablo, ¿tienen ustedes un censo de cuántos? Porque es que es el problema del gobierno, que dice que tienen que responder por secuestros desde el 2002. No, pues, ahí me tocaría sacarle las listas de los desaparecidos por los que tiene que responder el gobierno y el Estado desde el 2002. Pues, claro, todo eso hay que tratarlo. Pero, ¿qué tal que yo colocara esa lista como un sine qua non o un requisito para que el ELN se siente a la mesa? Pues, así nunca va a haber mesa. Entonces, todos los problemas hay que colocarlos en la mesa. No hay ningún tema vedado, pero en la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!